La calera no, parece que me lleva Dios en la mano Dios en la mano, niña Dios en la mano La calera me lleva, la calera no Y si os nace, toca las palmas, la mano al pecho Cama de A, bienvenido será De rosas y de claveles, de rosas y de claveles Y de hojitas del geranio, y de hojitas del geranio He de hacer una cadena, he de hacer una cadena Para traerte a mi lado, para traerte a mi lado La calera me lleva, la calera no Parece que me lleva Dios en la mano Dios en la mano, Dios en la mano La calera me lleva, la calera no Más dulce cría la bruta Más dulce cría la bruta La calera me lleva, la calera no Parece que me lleva Dios en la mano Dios en la mano, Dios en la mano A calera me lleva, la calera no Ya ve que tenemos aquí detrás Qué bonita está la sierra Qué bonita está la sierra Con los copitos de nieve Con los copitos de nieve Más bonita está una niña Más bonita está una niña Al lado de quien la quiere Al lado de quien la quiere Como dice La calera me lleva, la calera no Parece que me lleva Dios en la mano Dios en la mano Dios en la mano La calera me lleva, la calera no La calera me lleva, la calera no La calera me lleva, la calera no